Bueno, con Javi Arribas, capitán inlateral izquierdo del Caja Sur Córdoba de los Manos y con Juan Baparicio, portero. Javi, ya llegó el momento definitivo, ¿no? Intersector nacional, mucho tiempo esperándolo tras el Camerota de Andalucía. Llegó el momento de dar el 2 de pecho, ¿no? Sí, la verdad que la temporada que hemos tenido, como ya he dicho, no hemos podido dar 100% porque las lesiones han hecho que no podemos estar el equipo al completo y también muchas ganas de demostrar con lo que somos capaces y dar el máximo. Juan Baparicio, son seis años desde infantiles hasta juveniles compitiendo, quedándonos en cada vez más a las puertas de muchas cosas, quedándonos a las puertas de fases finales e intersectoras. Es el momento, ¿no?, de conseguir ese paso que quizás la generación de los mil se lleva mereciendo mucho tiempo, ¿no? Sí, la verdad, nos han dado muchos palos, la verdad, pero yo creo que este intersector, ahora mismo tenemos buenas sensaciones y creo que si actuamos bien, como nosotros sabemos, tenemos muchas posibilidades. Javi, rival a batir en el intersector, se habla de Alarco, una buena generación de siempre, organiza en casa, pero no hay que desconfiar tampoco de Elche, incluso de San José, que no es un equipo extremeño al uso, ¿no? Sí, Alarco en principio es el rival a batir por el hecho de jugar en casa, organizarnos, es el campeón de Castilla-La Mancha, tiene un buen equipo, pero como tú has dicho, no tenemos que olvidarnos de Riverdía-Villafranca y mucho menos de Elche. Juan Má, ¿qué opinas? ¿Cuál es el rival a batir? ¿Coincide que Alarco quizás sea el equipo más fuerte junto a nosotros? Hombre, se supone que Alarco, pero yo creo que desde el primer partido tenemos que demostrar lo que somos, porque en este sector solo tienes que ganar todos los partidos, como pierda uno, te descuerdas y solo lo ganas a victorio. Ninguno de los dos había estado en ninguna fase final de Campeonato de España, bueno, en el caso de Javi con otra promoción, sí, supongo que el anhelo es ese, sentirte como otra generación, sentiros entre los mejores del país, ¿no? Sí, el objetivo es ese, ya que, como tú has dicho antes, esta generación siempre ha estado ahí a las puertas por poquito y ya en nuestros últimos años es la última bala que tenemos y queremos aprovecharla como el máximo. Pues ojalá os podamos mandar un WhatsApp el domingo felicitándolos y ojalá estemos el domingo entre los ocho mejores equipos del país. Muchas gracias a los dos, ¿eh? Gracias.